hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 américa recibirá a new england recordemos que en la ida los azucremas se llevaron la victoria con una ventaja de 4 a 0 aún así las aiglas saben que no hay que confiarse y esperan que sus jugadores hagan una buena presentación en el coloso de santa úrsula mientras la visita harán la hazaña para revertir el resultado y seguir en competencia este compromiso está programado para el día martes 9 de abril a las 8 y 30 de la noche hora de méxico el arsenal atento la situación de joshua kimmich en caso de que decida no ampliar su contrato con el bayern munich el alemán se convertirá en un objetivo prioritario para el arsenal ojo que el futbolista no tomará una decisión hasta que conozca la identidad del nuevo técnico bávaro cabe recetar que el arsenal estaría encantado de tenerlo en caso de que el jugador busque una salida y los bávaros se vean obligados a estudiar su venta este verano recordemos que su contrato culmina en el año 2025 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo